Agencia Informativa UDEM La ceremonia de graduación de la primera generación en la UDEM del Instituto de Desarrollo de Talento de Tecnologías de la Información se llevó a cabo en la sala del claustro ubicada en el primer piso del edificio de rectoría, el pasado jueves 11 de marzo del 2010 a las 11 y media horas. Las autoridades presentes durante la ceremonia fueron el ingeniero Guillermo Zafa Barraza, director de Consejo Software de Nuevo León, el licenciado David Benítez, director de la Capital Intelectual del Consejo de Software, el doctor José Benito López Juárez, director de la División de Ingeniería y Tecnología de la UDEM, entre algunas otras personalidades. La ingeniera Perla Rodríguez Rodríguez, maestra destacada del IDETI, felicitó a los graduados y señaló que con este programa se está generando un capital humano y un talento de calidad con el cual se verá favorecida la industria de la información y tecnología del estado de Nuevo León y del mundo. Los 16 graduados de este programa se especializaron en la tecnología de software Microsoft, ya que es esta la que actualmente impulsa las empresas de Nuevo León, además de que es muy importante contar con profesionales que sean capaces de brindar soporte para la creación de software. Al finalizar la entrega de certificados de los graduandos por parte de las autoridades, Diana Posada Soto, representante de la generación, externó su felicidad por haber concluido el programa. El doctor Antonio Diek-Assad también reconoció la ilusión de los egresados hacia el futuro, donde la mayoría de ellos se encuentra actualmente en proceso de entrevistas y escogiendo la mejor opción, no solo económicamente, sino personalmente. Estoy convencido de que ustedes tienen la fortaleza y la fuerza que eleva a los hombres a conquistar nuevos horizontes, expresó Diek-Assad. Para finalizar la ceremonia, el rector de la UDEM invitó a los egresados a recordar que el aprendizaje es un camino que prácticamente no termina, deseándoles éxito en todo e impulsándolos a marcarse metas siempre.